La desobediencia, por ejemplo, tiene que ver con transcrever roles de género, con poder vivir la vida con autonomía, con poder buscar espacios de libertad, con poder transformar el sistema. Eso tiene que ver, para mí, la desobediencia en este momento. Para mí, la desobediencia puede ser de construir para volver a construir como queremos las cosas. A ver, yo creo que hay que desobedecer para poder realmente construir en libertad y construir con criterio y quitarnos un poco lo que nos impone, porque normalmente el impuesto tiene como unos fines o desde el capital o desde las opresiones. Entonces creo que es muy importante desobedecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Salud y anarquía para todos y todos, compañeros y compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!